Hola viejeros, hoy preparemos una deliciosa parrilla en familia, para ello vamos a utilizar Oregon Foods Hamburguesa Bife con carne de bife, increíble, sin gluten, sin preservantes, cada uno por 200 gramos, casi un cuarto de kilo por cada hamburguesa, pueden ver calidad y excelencia al consumidor, acá está la información nutricional y acá están las preparaciones, se puede hacer a la parrilla o también a la plancha grill, aquí ya lo hemos retirado de sus bolsas, con ayuda de doña Paola y don Julio y aquí vean nada más el pedazo de carne que está acá contundente para ser preparado, también vamos a hacer chorizos a la parrilla de la casa Europa, un chorizo parrillero a base de carne de cerdo por 500 gramos, increíble, y ya vamos a ver también, por supuesto tiene que bajar y cortesía de bodegas y viñedos Lullo, aquí tenemos en exclusiva para todos ustedes un licor de café, un licor de café con el cual prepararemos un riquísimo cóctel de café, vean nada más, esto es en exclusiva, nunca antes visto, una edición especial, muchas gracias bodegas y viñedos Lullo, así que ya estamos listos para la preparación, empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!